Zelensky estaba escondido, estaba refugiado en un búnker con toda la información a mano, con teléfonos satelitales para comunicarse, pero no ve hace tres días a su familia. Claro, él mismo lo dijo, él ha sido marcado como uno de los objetivos de esta guerra, el derrocamiento, incluso dicen que ya hay 400 mercenarios contratados por Rusia para poder capturarlo con o sin vida, así que obviamente su vida es parte importante en este conflicto también. Fuerzas chechenas también en ese movimiento. Bueno, vamos a revisar cómo está avanzando el panorama militar ibérico en este instante en territorio ucraniano. Ayer nos habíamos quedado con esta imagen, con más de una veintena de puntos de bombardeos desde hace cinco días, pero hoy se suman tres puntos más, los hemos estado viendo en las imágenes, que son en la capital Kiev, ahí justamente aparecía este punto donde la torre de televisión no alcanza a ser derribada, pero sí, finalmente en Kiev ese punto de inflexión marca el día de hoy. Pero además hay otros dos puntos, ahí están, en amarillo, brillando, Kharkov, donde se vio una gran explosión en el edificio gubernamental, y Chujuy, que es aquella imagen con la que abrimos esta edición de noticias, donde comenzaron los bombardeos también, e incluso hasta esta hora se registran algunos. Más al sur, acaban de comunicar algunos medios que en Mariupol vuelven también los estallidos. Pero vamos a acercarnos a Kiev, a la capital Macarena, para contar cómo es que avanza este convoy, que es aquello que más había estado preocupando. 67 kilómetros de distancia había comenzado en Iván Kiev este desarrollo del convoy, ahí es la primera imagen satelital que se veía, pero ya está cerca de 20 kilómetros de distancia de la capital Kiev, pero Macarena se tuvo que detener esto porque aparentemente tienen que recargar combustible. Y lo otro que te iba a preguntar, Carlos, es que si lo observamos bien aquí en el mapa, Kiev está rodeada por ríos y parte de las informaciones hablan de cómo los mismos ucranianos han ido derribando los puentes que son el punto de ingreso a Kiev justamente para tener bloqueada la ciudad, para proteger su capital, pero ellos han tenido que destruir su propia infraestructura para dejar aislado a Kiev. Claro, hay al menos cinco puentes que rodean Kiev. Por el norte, el río Dnipro es el principal que cruza la capital y en ese río hay dos puentes que fueron derribados hace ya varios días y donde todavía no es posible cruzar esto para impedir justamente el avance de este convoy que es el que más preocupa a manera internacional.